Nuestro planeta está lleno de misterios y extrañas criaturas que aún no han sido descubiertas. Aterradoras situaciones en las carreteras que no desharíamos presenciar nunca han sido captadas en diferentes partes del mundo. Extraña luz siguiendo a un carro, como misteriosa presencia que aparece de la nada, son algunos de los videos que veremos hoy. En ese nuevo top presentaremos 4 momentos de terror captados en las carreteras. Número 4. Fantasma en el túnel. Esta es una grabación realizada sobre un túnel justo en el momento que el vehículo se encontraba en la salida. La cámara de seguridad capta una misteriosa figura fantasmal que aparece repentinamente. ¿Habrá sido un espíritu de alguna persona fallecida en el lugar? ¿Usted qué cree? ¿Habrá sido un espíritu de alguna persona fallecida en el lugar? ¿Usted qué cree? ¿Renina durea? ¿Usted que sie no pubió? ¿Usted qué cree? ¿Y 3. Extraña presencia en la carretera. Este suceso pasó de noche. El video fue grabado por la cámara de seguridad del vehículo y capta el momento que se encuentra una extraña presencia sobre el camino. A primera vista, podríamos decir que pudo haber sido un perro. El conductor, al parecer, se percata de la presencia que decide hacer un lado al vehículo para esquivarlo. 2. OVNI persigue un auto. Según dicen, este video fue grabado en California, donde una mujer graba esta misteriosa luz que las viene siguiendo durante algunos minutos. La mujer, bastante sorprendida, va comentando todo lo que va sucediendo. En un momento de la imagen, este OVNI desciende casi enfrente del vehículo y luego se eleva hasta, al parecer, alejarse del lugar. Mira, ya se va a perder allí la luz, mira. Ya se hizo en tres, mira. Mira, ya se quedó como si fuera una luz y como que tiene ojos. Ahí va, mira. Ahí va usted, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ay, como se nos vaya a caer, mira, mira. Son como tres estrellas, mira. Mira. Mira, esto no se deja ver. Bien, ahí va, ahí va. Ahí va otra vez quegece hace 현. Mira, ya se bajó, ya se bajó. Ya se bajó, ya se bajó, ya se bajó. Ay, ni nos vaya a Número 1 Extraña criatura aparece en el camino Esta es una increíble grabación captada por la cámara de seguridad donde una pareja que se encontraba en su vehículo conduciendo por una carretera oscura se encuentran ante un ser que aparece repentinamente atravesando la carretera y por pocos metros estuvo cerca de colisionar con el vehículo en la corta grabación escuchamos al hombre bocinear al ser mientras la mujer que lo acompañaba asustada pega un grito que habrá sido este ser un hombre corriendo un extraterrestre o algo más usted que cree ¡Gracias! Gracias.